Música Hoy vengo amigo mío para que vengas conmigo en un avión imaginario Hola Hola Aquí estoy Hola, estamos en vivo, hola Estamos aquí con el Trotamundos ¿Cómo se encuentran? Sí, es el Trotamundos Así como que no, no escucho muy bien porque hay un poquito de turbulencia Así de los cielos y de los algas, ¿cómo están? Ah bueno, pues excelente, esperándolo usted aquí Mira, el Trotamundos es el personaje infantil que Usando la música e imaginación como sus principales herramientas Emprende las aventuras más divertidas Su misión es transformar al mundo Y su estrategia, impactar la vida de un niño a la vez Hola, él está aquí con nosotros Qué alegría poder compartir esta tarde, esta noche con ustedes Y poder platicar sobre mi amor hacia la niñez y hacia las salas Que son mi vehículo Gracias, gracias por estar con nosotros A ustedes por recibirme Bueno, una preguntita, ¿de dónde surge esto del Trotamundos? Bueno, pues surge de mis padres que son... Mi papá se llama Ventura Valiente y es un piloto muy famoso Y mi mamá se llama Seis Munda Star Es una actriz muy famosa también Y ellos pues toda la vida se pasaron viajando Y desde muy pequeño pues yo iba... Tuve mi vida viviendo desde teatro en teatro, de país en país Así que desde muy pequeño fui aprendiendo a viajar Y por eso pues me llamaron Trotamundos Y ahora que soy un poquito más grande pues he decidido Utilizar esa misma ventaja que tuve de conocer el mundo desde muy pequeño Y las artes para poder transformar la vida de un niño a través de las artes Que es lo cual es mi misión, la que hago a través de... La que llevo a cabo a través de mis espectáculos A través de mi CD, de mi DVD, de mis visitas a diferentes países Y a través de todas las cosas que envuelven mi proyecto Bueno, ¿qué es lo que hace usted con los niños? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace? Bien, yo apuesto al poder transformador de la música Para tocar la vida de los niños y dejarla mejor Que como la encontré, he tenido la gran dicha de visitar muchos países Como Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia, Perú, Estados Unidos Honduras, Honduras, Guatemala, Ghana en África Y lo que hago es que en cada visita, ya sea en cada visita que hago a diferentes países O a través de mi música, a mis espectáculos Utilizo la música para transformar la vida de los niños Ok, mire, ¿y cuál es la misión con el personaje? La misión es darle nuevas alas a los niños Renovar su esperanza La promesa es dejar el mundo mejor que no encontré Y ya he visitado varios países, pero me faltan muchos más Así que con la música, ir transformando y pintando de muchos colores el mundo A través de la música, la alegría y la esperanza que eso envuelve Ay, qué interesante está eso No, y sabemos que la música realmente es como que este idioma universal, ¿verdad? Que independientemente en el país o en el lugar que estemos La música es algo que como que trasciende Así mismo, yo he tenido la oportunidad de visitar muchos países en donde no se habla español En el caso de Haití, que se habla creol y francés En el caso de Ghana, África, que ellos tenían también un lenguaje distinto al nuestro El poder de la música es un idioma transformador También en el Perú y en Bolivia visité comunidades en donde sea el Quechua y el Aymara Así que descubrí que el lenguaje de la música y del teatro Que es el que yo utilizo en mis presentaciones Es uno que me ayuda a conectar con los niños y con las familias No importa en el país en el que nos encontremos Ah, qué interesante, eso está muy bueno Oye, y yo aquí estaba leyendo que usted tiene una fundación Háblenos un poquito de eso Así mismo es, aquí en Puerto Rico Nosotros hacemos, llevamos a cabo nuestro espectáculo Llevamos a cabo las horas de teatro, las presentaciones privadas Y también pues en adición a eso, pues como tú bien mencionas Existe la fundación Trotamundos que hace lo mismo Pero para poblaciones desventajadas En este caso, no solo en Puerto Rico Sino en todos los países que te mencioné Desde Haití hasta África Que he tenido la oportunidad de visitar Y que la fundación pues brinda los servicios de arte y educación Y de la transformación que eso logra Pero para niños desventajados en diferentes países Y esa labor de la fundación pues me gusta mucho Porque aunque el arte y la música es para todo el mundo Me gusta cuando estoy en una comunidad donde sé Los niños pues no tienen acceso a las artes O a disfrutar de un espectáculo de teatro O escuchar a un personaje cantar en vivo Así que es algo que me llena mucho como artista infantil Y poder llegar a rincones bien remotos Y poder cantarle y bailar y jugar Y actuar con los niños Sabiendo que para muchos niños en comunidades especiales No tienen la oportunidad de tener acceso a espectáculos como lo es en Puerto Rico Es difícil pensar que hay niños en Puerto Rico que no puedan tener acceso a las artes Aunque los hay Y también a esos niños les damos servicio Y también a las comunidades especiales que tienen unas Por ejemplo visitamos hospitales Que los niños están ahí y no pueden mover Si necesitan alegría para restaurarse Hogar de niños También pues estamos muy involucrados con la MBA Con CER CUL Desde organizaciones en Puerto Rico Donde nosotros pues donamos nuestro talento Como va a ser el caso de CER de Puerto Rico en el telemaratón Este próximo lunes Desde el Comisión de Puerto Rico Que voy a estar cantando en el bloque de las dos de la tarde Para todos los niños, los presentes aquí y los televidentes también Oye, una preguntita Si queremos ayudar, ¿cómo podemos para contactarnos? Ah, perfecto Mira, pueden visitar mi página web Que es nosvamosenavion.com Ahí pueden tener acceso a todos mis productos Ya sea el CD, el DVD Ver también un poquito de lo que son los espectáculos Que nosotros presentamos en escuelas En diferentes lugares en Puerto Rico Y en diferentes lugares Ahí tienen enlaces a las redes sociales Que me encanta estar activo a través de Facebook Twitter e Instagram Pero cuando visitan mi página web Que es nosvamosenavion.com Pues ahí tienen acceso Y ahí hay unos enlaces a todo eso Las personas que quieren hacer algún donativo También lo pueden hacer Para que el trabajo de la Fundación Pueda continuar llevando música Y hasta el rincón Lo pueden hacer visitando La página web de la Fundación Que es Fundación Plotamundos.org Ok Un botoncito que dice donar Y eso será de gran ayuda Y ahí podemos Ayudar Los gastos que En los cuales nosotros nos involucramos Para poder Llevar Música Alegría Y Y diversión A los niños del mundo Eso está excelente Bueno mi gente Ya saben Si quieren donar Ya saben que pueden accesar Este La página De internet Que nos El Trotamundo Puesto info también ¿Verdad? Sí Y nos vamos a Y la más facilita Que es Nos vamos en avión.com Que también es El título De mi primera producción discográfica Nos vamos en avión Perfecto De verdad que agradecemos Muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros Compartiendo este espacio Y su tiempo Gracias por todo Un abrazo bien fuerte Y saben que tienen un amigo El Trotamundo Será hasta la próxima ocasión Claro que sí Gracias 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 Digo mío para que vengas conmigo en un avión imaginario que te va a encantar Agarra tus maletas, ven conmigo, no des vueltas que nos vamos en avión Nos vamos en avión, nos vamos en avión, alrededor del mundo nos vamos en avión Nos vamos en avión, nos vamos en avión, alrededor del mundo nos vamos en avión Nos vamos en avión, nos vamos en avión, alrededor del mundo nos vamos en avión Nos vamos en avión, nos vamos en avión, alrededor del mundo nos vamos en avión